¿Qué tal mi gente? Somos amigos del grupo El Grupo Y tengo muchas sorpresas por ustedes Estamos iniciando la grabación de un nuevo musical Que estamos seguros que les va a encantar Espérenlo muy pronto Atentos a todas nuestras redes sociales Porque viven cosas muy chingonas Sus amigos del grupo El Grupo